Hola, queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas. Bienvenidos aquí a la Casa Parroquial en este tiempo de Adviento. Es la primera estación del tiempo litúrgico para la iglesia, pero es interesante porque hoy es el primer día de diciembre, entonces es el último mes del año calendario. Pero nosotros estamos aquí contemplando en este mes, en este tiempo de Adviento, el Santo Evangelio. O algunos versículos. Hoy, en el Santo Evangelio según San Mateo, escuchamos las palabras de Jesús cuando vio a la muchedumbre y se conmovió dentro de sí mismo su sagrado corazón porque las personas estuvieron sufriendo con enfermedades físicas, psicológicas y espirituales. Y Jesús quiso y quiere cenar a nosotros las ovejas de su rebaño. Que el Señor les bendiga a ustedes hoy y siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que Dios es cuidar en este tiempo de Adviento.